¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Omar? Buen día. Buen día para ustedes, buen día para todos ahí en el piso y buen día para toda la audiencia. Exactamente, mucho movimiento en el centro. Ayer a la tarde, de hecho, dando vuelta por la peatonal, me llamaba la atención. Porque la verdad que daba la sensación de ser un día común del año. Noviembre saben ser un tanto, perdón, enero saben ser un tanto cancino, un tanto con muy poco movimiento y sin embargo no era para nada así. En un rato nos vamos a dar una vuelta por la peatonal porque ya tenemos precios de guardapolvos, precios de un uniforme escolar, así que bueno, en un segundo informe lo vamos a hacer eso. Pero el primer tema que vamos a tocar es algo que lo vamos a desarrollar a lo largo del programa. Hay por lo menos dos casos de neumonía bilateral en un centro privado que no corresponden a COVID y que todavía no está identificada la causa de lo que corresponde. En este momento, en este momento hay una reunión encabezada por el propio Ministro de Salud recibiendo todo tipo de informes y análisis sobre esta situación. A partir de esto recién se va a indicar qué es lo que podría ser o no este caso. No se animan a decir absolutamente nada. Recordemos que hay publicaciones en redes sociales que ya indicaron que esto podría tratarse de legionario. El Ministerio de Salud dijo no. En las terapias suelen darse casos de distintos virus. Lo cierto es que sí se confirma que hay por lo menos dos casos de una neumonía bilateral que no es COVID. Esto no quiere decir que sea legionela. Primero hay que verlo, primero hay que estudiarlo, hay que tener los resultados de los estudios y recién poder indicar fehacientemente cuál es la enfermedad. Por eso ha tomado prudencia el Ministerio de Salud. Reitero, en este momento está recibiendo todos los informes el Ministro de Salud y seguramente en el transcurso de la mañana, él o alguien de alguna línea importante del propio Ministerio estarán hablando con nosotros para decirnos finalmente en qué situación estamos. Vamos, reiteramos, esta situación se ha producido en un Instituto de Salud privado que está ubicado aquí en la zona del microcentro y que obviamente a partir de lo que se ha conocido se están realizando los estudios pertinentes desde el propio sistema provincial de salud. Muy bien, muchas gracias Fabián.